Música Que tal amigos del escuadrón, muy buenas noches, estamos por aquí nuevamente ya con otro video más Y bueno, este tutorial va a ser uno de los más cortos que tenemos en el canal Vamos a tratar de conseguir o de descargar en este caso nuestro manual para nuestro DJI Mini 2 Que pasa que a veces nos compramos un drone y bueno, no nos vienen con la caja O quizás no nos alcanzó el presupuesto para comprarlo en una tienda Donde pueda venir con todos los manuales, con todas las cartas de garantía y tal Entonces si perdiste el manual, te recomiendo que te lo descargues por PDF Es muy sencillo, vamos a aprender el día de hoy muy práctico, muy rápido y lo leas Acuérdate amigo dronero, el drone no es un juguete Entonces tienes que considerar eso primero antes de operar este bello aparato Bien, de primera nos vamos a Google o Google como quieras llamarlo Vamos a escribir DJI Web Site Oficial Ok, vamos a enter Vamos a seleccionar esta que dice sitio oficial Ok, porque hay varias, ustedes pueden ver, hay varias con el mismo dominio Entonces esas no son Ojo, esto aplica para cualquier tipo de drone Ya sea que tengas el Mavic 3, el Mavic Air 2, cualquier tipo de drone Te puedes descargar tu manual en PDF Le damos clic Bien, nos va a salir el apartado, vamos a cerrar esto Nos va a salir en la página oficial obviamente de DJI Bueno en mi caso está en inglés, si tú gustas puedes darle clic derecho aquí O también actualizar en este caso al español Nos vamos a ir a este apartado de acá Donde dice drones camera Automáticamente ya me sale seleccionado los tipos de drones Sabemos que el Mini 2 pertenece a la serie Mini Porque hay un Mini 1 digamos Y un Mini SE Vamos a seleccionar el DJI Mini 2 que es este Y nos va a salir toda la información acerca de este pequeño drone El poderoso Mini 2 Si ustedes bajan la pantalla Van a encontrar todo lo necesario para el funcionamiento de este drone Las características, el peso inclusive y todo Pero lo que nos interesa a nosotros es el área de descargas Ok Le damos clic en descargas Nos va a salir el QR para descargar la aplicación En este caso para celulares Android Y bueno no hay ningún problema para los que utilizan iPhone con el sistema operativo iOS Entonces bajamos y nos va a salir este apartado de aquí Ojo nos va a salir un manual para todo Tenemos que enfocarnos en este de aquí Que dice 1.4 DJI Mini 2 manual del usuario 1.4 Le damos clic en PDF Y amigos automáticamente si tú quieres Le vas a dar clic aquí En descargar Y bueno te lo puede descargar simplemente Yo no lo voy a hacer porque ya lo tengo Este es el manual tal cual te viene en la caja En la caja de tu drone Si es que tú te lo compras en una tienda oficial digamos Pueden ahí ver todas las especificaciones Aquí he descargado en inglés Pero puedes descargártelo también en español En tu idioma No hay ningún problema Esto ha sido para efectos del tutorial Encuentras las hélices Encuentras los funcionamientos del mando Del control Está todo lo que te viene tal cual Si fuera impreso Impreso en esos manuales que te vienen dentro de tu drone Bien ahora si lo quieres en español Netamente en español Regresamos a Google Ponemos manual DJI Mini 2 en español Así tal cual Igual el enlace se los voy a dejar En la descripción del video Porque te lo arroja Todo todo en español Tal cual estaría en la caja No nos vamos a ir aquí Porque aquí nos va a arrojar obviamente en inglés Y en otros idiomas Todavía que no está cargado El manual en este caso En la página oficial de DJI No está cargado el manual en español Bien Nos vamos aquí Donde dice DL.djicdn.com Le damos al clic Y automáticamente ya nos va a cargar El mismo manual en inglés Pero Ahora en español Si Oí está Pueden ver las palabras clave y tanto Los QR Toda la descripción El temario Y por aquí hay una parte Bien importante Que siempre yo resalto Vamos a ver si está Tienen ahí los modos de vuelo El indicador de la nave El quick transfer El regreso al punto de origen Que es muy importante La seguridad Y bueno está todo Está todo tal cual Te podría venir En este caso En tu caja Si es que fuera nuevo Los quick shots Los modos inteligentes De hecho tenemos un tutorial Dentro del canal Si quieres aprender a hacer un quick shot Te voy a dejar también una tarjeta por aquí arriba Las baterías Y bueno está todo básicamente Entonces Estoy recorriendo todo Estoy bajando el scroll Para que puedas ver Que efectivamente es el manual tal cual El manual completo Los modos de funcionamiento El perfil de la cámara Control remoto Y bueno está todo Está absolutamente todo Bien eso ha sido todo nuevamente Por el día de hoy Espero que estés bien Que te cuides mucho Nos vamos a ver en el próximo tutorial Chau chau Chau